Un abrazo, una muestra, de cariño verdadero. De cariño verdadero, un abrazo, una muestra, de cariño verdadero. Y solamente lo entrega, si te nace y es sincero. Un abrazo reconforta, aunque no lo necesite, aunque no lo necesite. Un abrazo en medicina, pa' quien lo da y lo recibe. Vamos abrazando, con fuerza y con ganas, abrázame así. No voy a hacer que mañana, no lo vuelvan a prohibir. El abrazo de una madre, rebosante de cariño. Rebosante de cariño, el abrazo de una madre. Rebosante de cariño, porque siempre para ella, seguirás siendo su niño. Acuérdate de pequeño, dando tus primeros pasos, dando tus primeros pasos. Cuando ella te soltaba, cuando ella te soltaba, y tú corrías un brazo. Vamos abrazando, con fuerza y con ganas, abrázame así. No voy a hacer que mañana, no lo vuelvan a prohibir. El abrazo de un amigo, que te ofrece lo que tiene. Que te ofrece lo que tiene. El abrazo de un amigo, que te ofrece lo que tiene. El que cuando tú lo llamas, lo va a abandonar y viene. El que te agarra del hombro, y te dice no te rindas, y te dice no te rindas. Y siempre encuentras certera, la palabra que te anima. Vamos abrazando, con fuerza y con ganas, abrázame así. No vaya a ser que mañana, no lo vuelvan a prohibir. El abrazo cariñoso, de un hermano y una hermana. De un hermano y una hermana, el abrazo cariñoso, de un hermano y una hermana. Alegrándose en la buena, o apoyándote en la mala. El abrazo que más duele, del que vive en la distancia, del que vive en la distancia. Y se conforma con verte, por una videollamada. Vamos abrazando, con fuerza y con ganas, abrázame así. No vaya a ser que mañana, no lo vuelvan a prohibir. ¡Maravilla, hermana! ¡Qué sevillanón, sí señor! ¡Enhorabuena, Carlota! ¡Qué letra más bonita! ¡Qué bonita la sevillana, de verdad! Gracias del amigo Frank Carmona, que este año está, que se sale. Y de la mano de Adriático Récord. Y las Carlotas sí que están, que se salen. Gracias a vuestra casa. Y espero que antes de que se vaya. Bueno, es que a mí me gusta tener las cosas en las manos. Espero que antes de que se vaya, el año que viene nos llaméis. Y estamos un ratito con todos ustedes. Por suerte, eso es lo que nos ha dicho. Gracias, Carlota. Lo pasamos muy bien. Y nos vamos a ustedes, muchísimas gracias, siempre. Claro que sí.